Arianita la diva, la diva del Flor de Santa Rosa, y que hace por acá por Chone? Aquí el día, soy bien querida aquí en Chone, ya se me pegó el cantón, y me gusta Chone. Es de bien querida en Chone? Sí, ya me viví con Chagüí, con toda la gente, hasta me están invitando a salir a una finca, a pasear, y soy bien querida a Chone, aquí te voy a mentir. A la serio? Oye, tu mamá era evangélica, no? Mi mamá sí, que me parecía antes. Te llevaba a la iglesia? Sí. Todos los cultos? Sí. Y ahí cuando ibas a los cultos, eras una persona normal? Sí. Y en que momento te desviaste tu de lado? Bueno, es una historia, como ya te conté, a los 10 años, fue mi primera vez con un pariente que estaba... Pero tu eras, tu eras ahí normal, tu eras normal, era... A los 6 años jugaba con muñecas, con otras amiguitas así de media. Ah, jugaba con muñecas? Sí. Y ahí ya sentía que eras? Ya. Ah? Sí. Y eso no sabe la mayoría de la gente allá en mi Santa Rosa, que después que salí del clóset todito me decaminaban, me cerraban la puerta, y bueno, fueron cosas muy duras para mí en aquel tiempo. Te cerraban la puerta? Sí. Pero, ¿a los cuantos años te saliste del clóset? A los 14, 15 años. Pero eso le pasa a todos los LBTI. Sí. A todos le pasa eso. Yo me sentía triste, me sentía mal en aquel tiempo, pero bueno, estoy contenta. Y mi familia me decían, discúlpame la palabra que voy a decir, me decían que es maricón, feo, que máscara. Y ahora, la prima Diana, la prima Diana. ¿Te decían así, te decían tu familia? Al principio, sí. ¿Y ahora sí? ¿Cómo te decían? La prima Diana famosa. ¿La prima qué? La prima Diana. Ah, es famosa. Es famosa, la vemos enferma. Ahora sí, como la prima Diana es tendencia, ahora sí me paran bola. Pero al principio, no, nadie daba, ni un centavo por mí. Voy a dar, darte cuenta. Ahora te dicen la prima, ya, porque ya te ven que ya has cambiado de... Sí. Ahora eres diferente, pero igual tú no tienes que tener rencor. Bueno, ya mi rencor salió de mi corazón, porque más antes sí era rencor. Y hace pocas semanas hablé con mi papá. ¿Y qué te dice tu papá? Que me felicita, que nunca pensó verme ahora en las redes sociales. Y yo también le dije, bueno, muchas gracias, pero a estas alturas de decirle papá, como que me da cosas, como que... No, pero esta manera tú no tienes que tener rencor con tu papá. También ya lo perdoné. Con tu papá no tiene que tener... Y mi papá ya lo... Honra a tu padre y a tu madre, pecador, arrepiéntete. Arrepiéntete tú. A mi papá ya lo perdoné. Sí, sí, pero igual. Pero porque tú sabes que las leías, no se cuidan de la noche a la mañana, las escuelas duran y como... ¿Te ofendió él? Fue, como dice la canción de Romero Santos, un machista y anti-gay. Él. Sí. Pero ahora te llamó y te felicitó. Sí, y yo iba a comprar pancito que mi jefe me mandaba a comprar pan. ¿Antes cuándo? Tu papá viene pobre, ¿no? En la mañana. ¿Tampás pobre? Sí, y él pasa por la panería que yo siempre voy a comprar y ahí me lo tapé. Y ahí te llamó y te saludó. Sí, te felicito, está muy bien, gracias. Y como iba de apuro, porque tenía que llevar para el desayuno, no me quedé un poco más, pero sí, sí, me hubiese gustado interpretar un poco más. Pero él también vive en tu tierra, ¿por qué te cuesta? ¿Dónde? Él vive allá en Santa Rosa. Sí, él allá mismo. Antes debería, cuando tú tengas unos 10, 20 dólares, regalarle. Sí, 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 pienso. Porque igual es tu papá y... Sí, mando un saludo para mi papá, mi padre, Enrique Hunda allá en Santa Rosa, y para mi hermana Alde Hunda, que también podrán me discriminar a mi hermanita, que ha estado en España y es amiga de LGBT, amiga de chicas prostitutas, chicas lesbianas y trans y todo. Y a mí, que soy transesor, me odia mi hermana. ¿Me odia tu hermana? Y ella es amiguita de todas las clases LGBT allá en España, pero a mí me odia. Así que eso no se puede hablar a hermana linda. ¿Cómo se llama ella? Aide Hunda. Vive al ladito, a la otra calle que yo vivo, por donde Perutín. Ah, pues, ¿vive en Santa Rosa ahorita? En Santa Rosa, sí. Pero me odia mi hermana mayor. Sí. ¿Y por qué cree que te odia? Porque soy transesor y mi hermana, ella es amiga de toda la clase LGBT allá en España, porque estuvo como 20 años en España y me viene a odiarme. ¿Y cómo sabe que es amiga? Eso que a mí no me gusta. ¿Cómo sabe que es amiga de todas las... Porque ella me preguntó, es amiga de un chico que se llama Piero, Piero, es bien espandísima. ¿Y cómo sabes tú que ella es? Porque yo, yo le he visto que es amiga del Piero. ¿De allá de Santa Rosa? Sí. Y amiga de todas las maricas. ¿Y cómo me va a odiarme? En Santa Rosa. Sí, eso es lo que no me gusta. Que siendo amiga de todas las clases LGBT y a mí me odian. ¿Pero tú no le has preguntado por qué? Yo no le he preguntado por qué. Porque en algún momento me... Un día casi no me llenamos, pero eso hace unos cinco años. ¿Un día qué? Casi nos hablamos de los pelos. P***, para jalarte los pelos a ti te dan sin peluca. Ay Dios mío, que no me busquen mi hermana porque también encuentran en mí la muñeca Anabel. A mí cuando me... ¿La muñeca qué? Me busquen conmigo, ven la muñeca Anabel. ¿Anabel? Sí. ¿La muñeca Anabel qué es peliona? Es una muñeca peliona, sí. Ah, ya, ya, ya. Bueno, tú eras evangélico, ¿no? Sí. Pero tú nunca predicaste. No, pero sí que hay un Dios todo por Dios.